No te vas, yo me voy contigo a matar No me haces el perdón, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas Es el amor que me das Hoy la tapa con menos Ya dormí con la seguridad Si tú me ves El tiempo vuelve, hola Es que no puedo amarla Y ya te lo espero Ya quiero tomar progreso Vamos a hacer tanto mía Estoy mejor aquí en mi infierno Desde que me diga mi paz Y es que amas siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me haces el perdón, no te vas No me haces el perdón